El Corazón Energético de Colombia, por Juan Carlos Echeverria Colombia tiene la fuerza laboral subempleada más grande en el occidente del hemisferio, 17 millones de personas. Tiene hasta ahora instituciones serias que hay que mejorar y adaptar para atraer un influjo substancial de inversión en empresas y desarrollar la economía y la fuerza laboral. Debe también replicar la sobre oferta de gas y energía barata que le permitió a México despegar. Esa energía está alterada en lo que se puede llamar Corazón Energético de Colombia, entre los departamentos de Santander, Antioquia, Caldas, el sur de Bolívar y Cesar, al honor del Magdalena Medio. Allí se encuentra aparentemente lo que sería la reserva de gas más grande de Colombia, que estimaciones preliminares tazan en 20 terapias cúbicas. Ese gas sería la garantía de un suministro de energía barata para 11 millones de familias, en especial la de la costa caribe y la fuente energética para la industrialización. La red de gasoductos existentes lo distribuirá para volver competitivas varias regiones del país. En la actualidad, el precio de la energía en México es de 44 dólares por kilovatio hora, precios promedio anuales, mientras que en Colombia es de 68. Los altos precios de la energía eléctrica son resultado de la lentitud en el otorgamiento y trámite de los permisos ambientales y los temas sociales. No obstante, el alcalde gobierno prefiere dejar ese gas enterrado, lo que equivale a dejar 2 kilómetros bajo tierra futuro y el bienestar de 17 millones de trabajadores y 4 millones de familias. La razón de esa terquedad es que la extracción del gas se haría con una tecnología que le molesta al presidente Petro y a la ministra Susana Muhammad, consistente en la fracturación de rocas, que hoy aplica con tremendo éxito a Argentina y Estados Unidos, y que volvió a llevar manufactura de mucho tipo a los Estados Unidos. La competitividad requiere no solo energía, sino transporte barato. La manufactura y el agro colombiano suceden lejos de los puertos. ¿Qué sentido tiene grabar con impuestos al diésel y la gasolina? Equivale a grabar cada producto de exportación de la manufactura y el agro colombiano. Quintar los impuestos a los combustibles mejora la competitividad del país. La mayor competitividad le volverá con creces a la nación, los departamentos y municipios, los ingresos tributarios que hoy derivan de grabar los combustibles. Asimismo, el tren multimodal La Dorada-Ciénaga será una alternativa de transporte barato. El suma, pongamos al corazón energético de Colombia, situado en el Magdalena Medio, a bombear energía barata, con base en el gas producido con fracking. Atraigamos muchas empresas mundiales que buscan, primero, abundante mano de obra. Segundo, instituciones serias, estables y tercero, energía y transporte barato para producir para los mercados de Estados Unidos, México y el mundo. Es decir, convirtámonos en el México de México. Lo que debemos hacer es obvio, el futuro no la espera.